Oculto estoy en mi otra vida Lentamente se va derritiendo en la piel El cielo se nubla mientras vuelo en interrogantes Los poemas que escribí perdieron el sentido Atrapado estoy y siento que No quiero curar la herida Pero debo ocultarte No debes brillar Hasta que caiga el sol y no exista nadie más Nadie más podré verte hoy Y escapar Escapar No debes brillar No debes brillar No debes brillar No debes brillar Lo que pasó Mi corazón en tus manos Perdido escribió Perdido escribió Se consumió el sol Ya no existe nadie más Poder verte Evitar a mis demonios Y escapar Evitar a mis demonios Y escapar 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 Gracias por ver el video